Toma asiento, acomódate en tu cine favorito y prepárate para viajar al pasado. Antes del MCU, antes de todas las fases de Marvel y DC, tuvimos películas. Y en esta sección, nos encanta recordar la historia. ¿Qué hubo antes de...? ¡Claqueta y acción! ¡Vamos, despierta! El mundo en el que vives solo es una dulce apariencia. Bajo este mundo, existe otro. Hoy toca nuestro cazavampiros favorito. Una trilogía que comenzó entre un cúmulo de sucesos. En 1997 se estrenaría para muchos la infame Batman y Robin. Y tres años después, Marvel daría todo su potencial. X-Men, la primera de todas. La aparición de Hugh Jackman como Wolverine. Pero entre medias conoceríamos en la gran pantalla a Blade. Naciendo en un cómic de 1973. Más tarde, a principios de los 90, en la épica serie animada de Amazing Spider-Man. No fue hasta 1998 cuando se llevaría una de las adaptaciones de Marvel más sugerentes. Blade, interpretada por Wesley Snipes. Un actor con fama merecida en los 80 y los 90. Trabajando con Michael Jackson, New Jack City... Los blancos no saben saltar... Durante 20 años la fama de Blade había cogido su altura. Y New Line Cinema no lo pensó más. Uno de los títulos más notables de acción que había logrado poner también a los chupasangres de nuevo en el mapa. Uno de los personajes únicos y más fascinantes que tiene Marvel. Un medio humano, medio vampiro. Pero también les da caza a estos últimos. El director fue Stephen Norrington. Hizo un trabajo formidable. Aclamada por la crítica nos había hecho olvidar muchos malos tragos del pasado. Una historia y villano a la altura como Deacon Frost. Y frases que ya no quedan. Esta noche hay cosas peores que los vampiros. ¿Por ejemplo? Yo mismo. Grandes efectos especiales para la época. Y un guión a la altura para sacar de las sombras a Chris Christopherson. Y un joven actor con carisma como Stephen Dorff. Wesley Snipes tocó el cielo con este papel. Y además lo hace muy bien. Se tomó su trabajo en serio. Con 45 millones de presupuestos recaudó 131 en todo el mundo. No fue de lo más espectacular. No es Spider-Man. Aquí hay sangre. Aquí hay violencia. Es la primera de todas. Y Blade ahora es una cinta de culto. Luego te pillo. La fama de nuestro protagonista ya no tenía límites. Alguien que incluso ayudaba a los vengadores. Y una segunda película estaba al caer. ¿Y quién iba a ser el director? El fantástico Guillermo del Toro. Y algo bueno iba a haber seguro. En 2002 apareció la secuela del Cazavampiros. Un guión más trabajado, más presupuesto del toro. Aportando para crear criaturas nuevas. Con unos efectos especiales a la vanguardia. Donde el villano en un primer momento iba a ser Morbius. Pero por problemas de derechos se apartó del guión. Sin embargo hay cosas interesantes. Se habla mucho de la comunidad vampira. Incluso mercenarios que piden ayuda a Blade. Sí, aparece Donnie Yen. Blade formará un equipo para acabar con el Virus Reaper. Una plaga descomunal. Vampiros que infectan a otros vampiros. 155 millones de ganancias. Blade en estado puro. ¿No te enteras? Da igual, lo repetiré. Hay acción a raudales. Es un blockbuster. No le pidáis más porque tampoco lo necesita. Blade ya formaba parte de nosotros. No sabéis con quién os la estáis jugando. Pero ¿y qué vendría después de esto? Uno de los grandes antihéroes ahora tenía una trilogía en la gran pantalla. Blade Trinity. En el año 2004. Y con actores famosos. Aunque ahora algunos lo son aún más. Sí, Jessica Bale y nuestro gran Ryan Reynolds. El villano, sí. El de Prison Break. Pero ¿a qué se podía enfrentar ahora Blade? Una película que tampoco le fue mal para lo que pedía. Pero que el neumático se iba desgastando poco a poco. Hay mucha prensa rosa en el rodaje. Sí, David Goyer era el guionista. Pero aquí es el director. Pues como que él y Wesley Snipes no se llevaban bien. El actor lo ha desmentido. Que por cierto, ahora debía enfrentarse al mismísimo Drácula. Sí, efectos especiales a la altura. Pero el guión ya no es lo que era. Chistes que no hacen gracia. El tener más en mente a los coprotagonistas que al mismísimo Blade. No fue lo que se esperaba. Y aquí acabó todo. Blade sin duda ha dejado huella. Incluso para una serie japonesa. En los cómics sigue teniendo nombre. Sin embargo, la gran tirada que tuvo a finales de los 90 ya no es la que era. Por Dios, salieron hasta videojuegos de las propias películas Blade 1 y Blade 2. Seguro que algunos os acordáis. El merchandising jamás se olvida con Wesley Snipes y sus gafas de sol. Incluso fue un pequeño empujón para nuevas películas sobre vampiros. Underworld y su saga es una de ellas. Y bueno, por nombrar otras, pues sí. La saga Crepúsculo, una novela que se atrevió viendo lo que había pasado con Blade también. Pero ahora buscando el amor juvenil. Sea como sea, este personaje, interpretado por Wesley Snipes, es heroico. En las dos primeras entregas lo cuidaron muchísimo. Esas artes marciales, esos movimientos con la espada. En muchas ocasiones se intentó traer de vuelta a Blade. Pero ya sabéis lo que pasó con el actor. Problemas fiscales, cárcel, violencia... La vuelta fue poco a poco. Pero Blade va a regresar. Y hay alguien que se le ha adelantado. En 2019 llegó Marge Salah Lee en la Comic Con por una razón. Una quinta fase en la que aparecería Blade. Y ojo porque hablamos de uno de los mejores actores del momento. Dos premios Oscar. Marge Salah Lee es único en el mundo de la actuación. Y da el pego perfectamente. Por cierto, Wesley Snipes se alegró muchísimo. Efectivamente. Este titán de los 80 y los 90 mostró sus respetos al actor. Blade es historia familia de Vandal. Un pilar incluso para los superhéroes negros. Sí, antes de Black Panther en los cines estaba Blade. Un pequeño análisis para un gran personaje con un montón de matices. Es historia y hay que recordarla y flasmarla. Muchos chupasangres han probado el acero de la espada de Blade.